Don José Alán Chávez Jacobo. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto saludarte. Estimado Julio, pues como siempre me da mucho gusto saludarte a todo el auditorio del periódico 1 más 1 allá en la Ciudad de México. Y por supuesto, pues que tomes en cuenta los comentarios de Callejón Informativo de tu servidor, José Alán Chávez Jacobo. Muchas gracias, José. Oye, José, estoy viendo que en el Estado de México, pues, el PRI sigue muy fuerte, sigue esta distribución de comisiones, siguen tomando decisiones, pues, hombres, hombres fuertes del priismo nacional que siguen influyendo incluso los mexiquenses, ocupando posiciones estratégicas en el CEN del PRI. ¿Pero qué te parece si iniciamos con este anuncio que hace el líder nacional del PRI, nombrando a un mexiquense para que sea el nuevo secretario de elecciones? ¿Es correcto esto? Así es cierto que hace algunas horas el presidente nacional del PRI, como bien lo dices, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció una sacudida en los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, pues, da a conocer una serie de ajustes importantes. Hay que decirle a tu auditorio, Julio, que dos áreas muy importantes de todos los comités ejecutivos nacionales de los partidos políticos tienen que ver con la organización del propio partido político, que tiene que ver la relación con los estados y la organización de las estructuras. Y por otro lado, elecciones, en algunos partidos se llama esto como acción electoral. En el caso del PRI, las elecciones, estas dos áreas, pues, serán manejadas por dos mexiquenses, ya que la Secretaría de Organización ratificó a Ricardo Aguilar Castillo, quien ya fue presidente del PRI en el Estado de México, que fue miembro del gabinete, que fue diputado federal, diputado local. Es un personaje con larga trayectoria que incluso ya había sido secretario de organización en otro momento en el PRI, en aquella gestión de Enrique Ochoa Reza. Y entre los nombramientos que dio a conocer hoy, pues, destaca el de Carlos Iriarte Mercado como secretario de Elecciones. Él es diputado federal también en la 65 legislatura. También otro personaje del Estado de México importante, que obviamente ya fue presidente del PRI en la entidad y que ha ocupado diversos cargos. También ya había sido diputado local y diputado federal. Es decir, está apostando por la operación política, tanto en el área de organización como en elecciones, en dos mexiquenses para los comienzos que se enfrentarán el próximo año, en el 2022, donde se renovarán seis gobernaturas importantes y también, de alguna manera, los posiciona en la carrera hacia la Gobernatoria del Estado de México, que se definirá en el año 2023. Claro. Oye, José, estoy viendo que, pues, don Luis Miranda, pues, obviamente sigue muy fuerte. Y hablo de don Luis Miranda Nava, que acudió precisamente a un homenaje póstumo que organizó el Colegio de Notarios en honor a su señor padre. Veo que don Luis Miranda Nava sigue fuerte, incluso influyendo en la nominación de candidaturas rumbo a 2023, y que veo que están arropando incluso a su exsecretario particular, hoy diputado local. ¿Es correcto esto también? Cuente que esta percepción que haces es muy importante, Julio, porque estamos hablando de que a nivel nacional el PRI está posicionando a dos personajes del Estado de México de manera importante, pero también estos personajes, pues, son ligados al grupo del expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. De hecho, Ricardo Aguilar se ha mencionado siempre como 100% peñista, y Carlos Hidarte también proviene de ese grupo de cercanía de Enrique Peña Nieto. Y Luis Miranda es uno de los personajes más cercanos de confianza, tanto familiar como en términos de poder de Enrique Peña Nieto. Me refiero, pues, obviamente, como tú lo dices, a Luis Miranda Nava. El viernes hubo un homenaje póstumo a su papá, Luis Miranda Cardoso, que fue presidente del Poder Judicial del Estado de México, fue magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo. Este hombre fue asesinado hace algunos meses y el Colegio de Notarios le realizó un homenaje póstumo en el que estuvo presente Luis Miranda Nava, acompañado de su hijo, Luis Miranda Barrera, quien es delegado del Partido Verde Ecologista en Toluca y que además fue candidato a regidor. Eso es relevante porque no se le había observado a Miranda Nava en ningún acto público y se entiende como su reaparición. Además, es evidente que quiere meter mano en la próxima definición de candidaturas, o al menos entre los personajes que se están perfilando para la gubernatura. Luis Miranda tiene diversas posiciones en diversos partidos políticos. En el Partido Verde, pues, se le reconoce a Rafael Osornio Sánchez, quien recientemente fue nombrado secretario de Acción Política del Partido Verde en el Estado de México, y otro es Jesús Izquierdo Rojas, al que mencionabas, que es diputado local en la 61 legislatura local, quien fue su secretario particular en el Palacio de Gobierno cuando fue subsecretario general y secretario general de gobierno. Aquí, pues, llama la atención que se observó cierto cobijo de los 23 diputados locales, de la dirigente estatal Alejandra del Moral Vela, quienes acudieron todos a la apertura de una oficina de atención ciudadana de Jesús Izquierdo, lo cual deja entrever que, pues, la clase política mexiquense quiere quedar bien con Luis Miranda, Julio, pues, obviamente les interesa que opine bien de ellos en las pláticas que seguramente tienen con el expresidente Enrique Peña Nieto, porque de algo estoy seguro, que si hay un mexiquense que habla permanentemente con Peña, ese es Miranda Nava. Claro. José, a ver, en el contexto político en el Estado de México, no cabe duda que el PRIismo ha retomado el poder, ha controlado ya la mayoría en el Congreso. ¿Cómo está actualmente la distribución de las comisiones? ¿Cómo está la nueva composición en el Congreso del Estado de México? Morena sigue tomando el control, sigue dominando, se quedó con la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva. ¿Cómo quedó finalmente, José? Así es, hay que recordar que en ese espacio ya habíamos hablado de los primeros acuerdos que apuntaban a que Maurilio Hernández González se ratificara como presidente de la Junta de Coordinación Política. Él es el coronador de los diputados locales de Morena, por eso se entiende en la práctica y en las formas que Morena mantiene la presidencia de la Junta de Coordinación Política y también, por ser mayoría en lo individual, tiene más número de comisiones legislativas. Sin embargo, hay que destacar que hay una comisión muy importante en el caso del Congreso del Estado de México que es la de Gobernación y puntos constitucionales porque por ahí pasan todas las modificaciones constitucionales y diversos que tienen que ver precisamente con modificaciones al máximo ordenamiento del Estado de México. También es muy importante porque en la discusión pública se habla de la propuesta de reforma constitucional que planteó el senador de Morena y Ginio Martínez Miranda a través de sus incondicionales diputados locales. Esta comisión de Gobernación quedó a cargo de Enrique Jacob Rocha, quien además es el vicecoordenador del Grupo Parlamentario, un personaje muy importante y conocido en el Estado de México, ha tenido diversos cargos, ha sido presidente municipal de Naucalpa, diputado local, miembro del gabinete y también ha aspirado en algún momento a la candidatura a gobernador. Fue el vicecoordenador de campaña de Alfredo del Mazo Maza en la campaña por la gubernatura del 2017. Otra comisión muy importante que se le quita a Morena, como era la de Gobernación, tiene que ver con la de vigilancia del órgano superior de fiscalización del Estado de México, que obviamente es la Auditoría Superior del Estado, así entendida, que fiscaliza a todos los entes gubernamentales y esta quedó a cargo de Evelyn Osorno Jiménez, también una mujer que será importante y relevante en los próximos tres años en la Cámara de Diputados, ya que hay asuntos muy importantes en la agenda de López, una mujer delegada federal de Desarrollo Social, fue secretaria de Turismo y ha estado en el tema municipal como síndico y ha ocupado diversos cargos en el Ayuntamiento de Toluca. También te podría comentar que hay otras comisiones importantes como es Procuración y Administración de Justicia que estará a cargo de un moranista, de Gerardo Ulloa Pérez, pero bueno, son diversos, pero las más significativas son las dos que... Claro. José, en otros temas ya a nivel municipal, concretamente, estaba enterándome recientemente que ya hubo anuncios del actual presidente municipal electo en Toluca, que ya confirmó que empezará este proceso de transición con el actual presidente municipal en Toluca, ya va a empezar este proceso de entrega-recepción, ya la transición es una realidad en Toluca, José. Siente que la anterior legislatura local, la sesenta, llevó a cabo modificaciones legales porque antes la transición de los sentimientos era en desorden, no había tiempos, no había tiempos y tampoco había lineamientos. La legislatura estableció precisamente un documento que se le llamaron lineamientos para la transición y ahí se establecieron tiempos, es decir, no es ahora porque el presidente municipal en turno o el electo tenga la intención de sentarse y definir pues cómo será este cambio de gobierno. Ya está en la ley, en esa medida, desde hace varias semanas, a los presidentes municipales electos y los presidentes en funciones nombraron dos equipos, uno por parte del saliente y otro por parte del entrante, quienes ya se empezaron a poner de acuerdo. Lo que tú te refieres es de que Raimundo Martínez Carvajal, el presidente municipal electo de Toluca, anunció el día de ayer que ya ambos equipos se sentarán y empezarán a trabajar este tema. Sin embargo, lo que llamó la atención en su declaración es que esta transición será ordenada y respetuosa a diferencia de cómo se había dado hace algunos meses pues algunas declaraciones en las que se criticaba el tema financiero de cómo está cerrando el gobierno de Juan Rodolfo Sánchez Gómez y la postura de este mismo quien acusaba que todo el desastre financiero que está llevando hacia los últimos meses de administración eran producto de lo que le habían heredado gobiernos prelizas anteriores. Vino la intervención de Eugenio Miranda, vino una serie de acusaciones de otro lado hacia el gobierno del estado que las acusaciones derivaran de que no le entregue participaciones, luego el gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas dijo que eso era incorrecto que las participaciones se entregan de manera adecuada y a los tiempos. Entonces, lo destacable es que Raimundo Martínez ofreció que esta transición será en un clima de respeto y en orden. Julio. Claro. Me están cuestionando en redes sociales, José, nada más para nuestro importante auditorio de uno más uno en el Estado de México y de Abro Amanecer, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación quedó en manos del PRI con Enrique Jacobson. Sí, la Comisión de Puntos Constitucionales quedó a cargo de Enrique Jacob Rocha quien es diputado local del PRI y además es el vicecoordenador del grupo parlamentario del PRI. Correcto. Oye, y el caso de Evelin Osornio Jiménez quedó, es correcto que quedó en la Comisión de esta de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Así es, y ella es diputada también del PRI. Te decía que, por ejemplo, otro tema importante tiene que ver con la Procuración de Administración de Justicia que esa quedó a cargo de Morena a través del diputado Gerardo Ulloa Pérez que él es conocido porque su hermano Emilio Ulloa pues es miembro de la Cúpula Nacional de Morena y su hermano forma parte de Claudia y Sheinbaum pardo. Así es, representan políticos con trayectoria tanto a nivel local como en la Ciudad de México. Claro. José, importante aclarar que el PAN está jugando un papel determinante también en el Estado de México con Enrique que fuera hoy el expresidente de Whisky Lucan. ¿Tú cómo visualizas su trabajo hoy en el Congreso del Estado de México de Enrique Vargas? Pues mira, ven siendo, creo que ha logrado cosas importantes, obtiene también comisiones relevantes, está fijando postura, está fijando una agenda importante, ya que pues el perfil político y mediático de Mauricio Hernández pues es gris, hay que decirlo como es, Julio, el tema de Elía Rescala Jiménez que es el coordinador del Grupo Voluntario del PRI, tampoco es protagónico, no es mucho de la declaración, no es mucho de estar en los medios y hasta el momento los personajes han sido distintos. Lo que ha roto esta dinámica es la postura de Enrique Vargas de Elía Arquizana que está acostumbrado con los medios, está acostumbrado a estar en la agenda y busca siempre protagonismo y también destacar y dar la nota. También se caracteriza por su estilo político porque ha confrontado desde el primer día de instalación de la Cámara de Diputas de la 61 legislatura Alfa Morena hace algunos días dijo que por ningún motivo piensa en que va a prosperar la forma constitucional que plantea a través de Jiménez Miranda dice que por supuesto que no va a pasar y que Morena será, perdón, que el Partido Nacional será un dique para que esto se concrete. Claro, pues hay que estar atentos ya a los trabajos ya concretos ya en la agenda legislativa de esta segunda mitad pues ya obviamente ya es la recta final del gobierno del Estado de México de don Alfredo del Mazo y bueno, obviamente condiciones distintas ya en todos los contextos desde los municipios el propio Congreso y la nueva distribución del poder hoy en el Estado de México se nota, se percibe, se siente que ya van a empezar a generar un verdadero cambio y circunstancias totalmente distintas para el gobernador y sobre todo para el PRI. José. Así es, mira, hay que decir también que viene la glosa, como no se habían aprobado las comisiones se tendrán que integrar yo creo que en la siguiente semana. Así es. Después de la instalación de las comisiones viene la glosa del corte informe que no se ha llevado a cabo en el Estado de México, las comparecencias de los secretarios, algunos en el pleno y otros en comisiones y también está en las próximas semanas pues el análisis y discusión del presupuesto del paquete fiscal del Ejecutivo para 2022 donde ahí se verá realmente si la coalición de PRI-PAN-PRD se mantiene intacta como es la postura de Morena porque también en el escenario político de esta coalición pues está en riesgo la alianza a nivel nacional como se ha destacado por diversos actores a partir de la propuesta del Ejecutivo del presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que tiene que ver con la reforma eléctrica esto nos ha puesto en riesgo la permanencia de la coalición y no sabemos si vaya a afectar o impactar pues en la relación de los partidos políticos PRI-PAN-PRD en el Estado de México José sin lugar a dudas debemos reconocer el talento la experiencia la capacidad y sobre todo la gran ¿cómo decirte? habilidad política del secretario general de gobierno sin lugar a dudas es un hombre que ha sabido demostrar su liderazgo el papel de Ernesto Neymer Álvarez se ha reposicionado ya que pues hay quienes sugieren que es realmente quien tiene la relación con Morena que no se da a partir de la Cámara de Diputados que él tiene un trato pues contundente de Hernández González así lo han dejado ver desde el pasado desde el ejercicio pasado de la legislatura de las 60 con Mauricio presidente de la Junta fue presidente de la Junta a los 3 años y Neymer y él lograron acuerdos importantes pero es así que la Cámara de Diputados pues nunca tuvo en jaque ni contra las cuerdas al gobernador al fuego del mazo y obviamente esto ha posicionado a Ernesto Neymer como un personaje confiable para el gobernador como un personaje que resuelve y un personaje que tiene ese nivel de consensos con Morena y eso también pues hay que decirlo claramente como es Julio esto posiciona a Ernesto Neymer también como un aspirante fuerte en términos de la candidatura a gobernador del año 2023 pues el terremómetro político en el Estado de México va a empezar a subir José hay que estar muy atentos la próxima semana si me lo permites que está pasando con esta glosa la próxima semana si me lo permites te estamos molestando no, 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 no estoy atento y aprovecho para enviarle un saludo a todos quienes forman parte del periódico Uno Más Uno Diario Amanecer muchas gracias gracias don José Alan Chávez prestigiado analista político líder de opinión y sobre todo amigo de Uno Más Uno fuerte abrazo José y gracias como siempre hasta pronto buena tarde pues ya escuchó usted a esta voz autorizada a este hombre que conoce que sabe que entiende y que además trae al día los temas coyunturales en el contexto político legislativo gubernamental municipal en todos los escenarios está la información los nombres los hombres las mujeres los mexiquenses que están generando historia que están construyendo condiciones de gobernabilidad en el Estado de México y estoy seguro que será replicado a nivel nacional pues hemos llegado prácticamente a la recta final de este programa de este miércoles 6 de octubre de 2021 quiero agradecerle a todos los amigos que nos siguen en redes sociales recuerden que estamos en 1 más 1 mx oficial síganos en tiktok en twitter en facebook en instagram en youtube estamos en todas las plataformas síganos recuerden que estamos obsequiando las pues directorios diccionarios de la real academia de lengua española que son electrónicos usted le da click le da una fotografía un un y